Los operativos de las fiestas dieron como resultado 14 capturas, 4 por portación ilegal de arma de fuego, así lo dio a conocer el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Roberto Carreto. A continuación los detalles. Los diferentes planes de seguridad implementados por las actividades de fin de año, en resumen, obtuvimos la cantidad de 14 personas detenidas, dentro de las cuales resaltan 4 personas atendidas por portación ilegal de arma de fuego, así mismo las 4 armas decomisadas que son puestas al Ministerio Público. Y así mismo se ejecutaron varias actividades de prevención en los diferentes municipios de este departamento.